No me faltes al respeto, querías beca desde el inicio del programa, ¿no? ¿Pero te vas? Adrián Marcelo es tendencia nacional, todo gracias a unos tuits que hizo sobre Marión Reimers. El primero sobre sus narraciones, pero el segundo fue directo a la yugular, diciendo que a Marión le despierta sus instintos más m******. Marcelo dejó claro una vez más que para él es más importante capitalizar su contenido a partir de la... Hablas bien de fútbol, te respeto, si no, no, seas un p****** hormiguero, una mujer o un hombre, güey. Por eso Marión Reimers me r***** a la madre, güey. El hombre de las polémicas no se cansa de decir verdades y... En esta ocasión el blanco de sus críticas fue la narradora y comentarista deportiva Marión Reimers, quien luego de una encendida discusión se volvió tendencia en redes. Adrián Marcelo se subió al barco. Y señaló que la supuesta experta en fútbol era pésima haciendo su trabajo y... Aunque algunos le dieron la razón, otros lo tacharon como alguien que solo detesta a las damas. Todo empezó en un programa deportivo de TNT Sports, en el que durante una mesa de análisis, los ánimos se avivaron entre Omar Cerón y la ya mencionada Reimers. El periodista le dijo a la narradora que no había que hacer polémica barata de cualquier cosa. A lo que ella, muy ofendida, le respondió que no le faltara al respeto y que si no le gustaba, se fuera. Después, Marión también se metió en cosas personales, pues le dijo a su compañero que no era más que un becado. ¿Querías beca desde el inicio del programa, no? ¿Pero te vas? Estos pocos segundos de vergonzosa confrontación le bastaron a los involucrados para convertirse en noticia. Ya que, cabe recordar, la narradora de origen alemán nunca ha sido bien recibida entre los aficionados del balompié, quienes constantemente la juzgan negativamente por el estilo de sus narraciones y su arrogancia al hablar. Esta vez las cosas no fueron muy distintas y, por medio de Twitter, las opiniones desfavorables se hicieron sentir. Y fue entonces que llegó el más famoso detractor de Marion Reimers. Se trata de Adrián Marcelo, quien no se guardó nada y lanzó dos polémicos tuits criticando a la periodista. En el primero afirmó que el hecho de que ella esté en televisión le quita la oportunidad a otras mujeres de incursionar en el periodismo deportivo. En el segundo, mucho más elevado de tono, confesó que la señalada le despertaba ciertos instintos. La Reimers no se escondió y de inmediato respondió advirtiéndole a sus seguidores que personas como el conductor regiomontano eran muy peligrosas, dado que mostraban su desdén por las féminas de manera abierta y sin temor a que les pase nada. Y pocas horas después, Adrián eliminó sus tuits. ¿Será que tuvo miedo a ser cancelado? Los dimes y diretes no terminaron ahí. Otros expertos en el mundo del deporte también intervinieron, tal y como lo hizo David Feitelson, un popular periodista recordado por su pasado en Tebe Azteca, y por uno que otro escandalillo en su larga trayectoria. Feitelson tuiteó a favor de Marion Reimers y sentenció escribiendo, ya muchos quisieran tener su preparación y personalidad, lo cual era una más que evidente pedrada para el comediante Regio. Y como Adrián Marcelo tampoco es de los que se esconde, no tuvo reparo en contestarle que él, David, solo seguía vigente gracias al conocido altercado que tuvo hace algunos años, contra Cuauhtémoc Blanco, además de criticarlo por hacer periodismo desde el cómodo sillón de su casa. Posteriormente, el regiomontano siguió publicando más tuits en contra de Feitelson. Le señaló que él jamás había estado en una mesa de análisis con una mujer, además de que supuestamente encubrió a Luis García cuando éste se vio envuelto en problemas graves con Kate del Castillo. Por si fuera poco, de manera irónica, Adrián colocó como foto de perfil una imagen de Feitelson junto a él. Muy sonriente, por cierto. Hasta el momento no han surgido más declaraciones, y parece que los ánimos ya se han enfriado un poco. No obstante, algunos usuarios de redes amagaron con cancelar a Marcelo, puesto que esta no sería la primera vez que se ve envuelto en problemas con comentarios ofensivos y polémicos, no solo en contra de Marion Reimers, sino de las mujeres en general. Por ahora el conductor y comediante se ha librado de los problemas, pues además cuenta con el respaldo de miles de seguidores que creen fielmente que, al fin alguien le puso su estate quieto a la Reimers. ¿Y tú crees que Marion Reimers debería retirarse del mundo del fútbol? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar... ...la campanita.